Su y el polluelo ¡No me pillas! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡Oh, vaya! ¡Me has engañado, Puck! ¡Me encanta jugar al pilla-pilla contigo! ¡Es divertidísimo! ¿Has oído, Puck? ¿Qué crees que es? ¡Ah! ¡Me parece que viene de allí! ¡Venga, echemos un vistazo! ¡Mira! ¡Es un polluelo! ¡Pobrecillo! Creo que está herido. ¡Ay! ¿Dónde estarán sus padres? ¡Vamos, Puck! ¡Se lo llevaremos al abuelo y a la abuela! ¡Seguro que ellos saben qué hacer! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Pobrecillo polluelo! Debe de haberse caído de su nido. ¡Mira, abuela! ¡Está temblando! ¡Debe de tener frío! ¡Deberíamos calentarlo! ¡Ah! ¡Pues lo mejor sería colocarlo dentro de una caja de cartón pequeña! ¡Una caja de cartón! ¡Sé dónde puede haber una! ¿Vienes conmigo, Sue? ¿Y qué pasa con el polluelo? ¡No te preocupes! ¡Yo cuidaré bien de él hasta que volváis! A ver... ¿Dónde estarán esas cajas? ¡Aquí! ¿Qué te parece, Sue? ¡Es perfecta, abuelo! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mira qué caja hemos encontrado! ¡Opa! ¡Oh! ¡Es perfecta! ¡Justo lo que he dicho yo! Mira, mientras os esperaba, he encontrado este algodón que podemos usar para hacerle un nido muy cómodo. ¡Listo! ¡Tu polluelo estará muy a gusto y calentito! ¡Pok! ¡Eso no es para ti! ¡Es para el polluelo! ¡Venga! ¡Te encantará tu nuevo nido! ¡Con cuidado, Sue! ¡No te preocupes, abuela! ¡Seré muy delicado! ¡Eso es! ¡Ahí estarás muy calentito y muy cómodo! ¡No, Pok! ¡Después jugaremos al pilla-pilla! ¡Ahora tengo que cuidar del polluelo! ¡Me parece que nuestra invitada tiene un poquito de hambre! ¿Y qué comen los polluelos? He leído que la mejor comida de emergencia para un polluelo son las galletitas de gato. ¿Galletitas de gato? ¡Eso es! Y seguro que el señor Sawi las vende en su tienda. ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, señor Sawi! Pero no sabía que tenías un gato. ¡No es para un gato! En realidad es para un polluelo. La comida para gatos tiene lo esencial para que un polluelo se recupere. ¿Es cierto eso? ¡Vaya! Todos los días se aprende algo nuevo. ¡Adiós, señor Sawi! ¡Hasta luego! ¿Has mojado la galletita en agua caliente para ablandarla? Sí, abuelo. Lo he hecho exactamente como me has dicho. Aquí tienes. Esto es bueno para ti. ¡No, Puck! ¡Quieto! Esto no es para ti. ¡Cómete esto! ¡Ya hemos vuelto! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mirad! He encontrado un polluelo. Y los abuelos y yo le hemos dado de comer. Y hasta le hemos hecho un nido. ¡Oh! ¡Es precioso! ¡Sí! ¡Y parece muy contento! ¡Puede dormir en mi habitación! ¡Por favor, por favor! Bueno... ¡Por favor, por favor! ¡Di que sí! De acuerdo, Bisú. El polluelo puede dormir en tu cuarto esta noche. ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Eso es! ¡Ahí estarás perfecto! ¡Buenas noches, polluelo! ¡Buenas noches, Puck! ¿Puck? Supongo que ya se habrá dormido. Bueno, bueno. Parece que tu polluelo está mejor esta mañana. ¿Eso crees, abuela? Le he cuidado muy, muy bien. Tengo una sorpresa para ti, Su. ¡Mola! ¡Has hecho una casita para pájaros! ¡Es preciosa! Ahora, si nuestro invitado quiere quedarse más tiempo, tendrá su propia casa. Bueno, ¿qué opinas, Su? ¿Te parece un buen sitio? ¡Es perfecto, abuelo! Pero no la pongas demasiado alta. ¡Ahí está! ¡Una casa nueva para nuestro pequeño invitado! ¿Qué te pasa, Puck? ¿Estás enfermo? Ven conmigo. Yo cuidaré de ti. Quédate aquí. Te prepararé algo para comer y te haré un nido muy cómodo. Puck, ¿te pongo algo de beber también? Puck, pero... No estás enfermo, ¿verdad? Solo has fingido que lo estabas para que yo cuidase de ti. Oh, Puck. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué le pasa a Puck? Ha fingido que estaba enfermo solamente para que cuidase de él. Si quieres mi opinión, me parece que Puck está un poco celoso. Pero, ¿por qué está celoso? No tiene por qué. Verás, Su, desde que llegó el polluelo no has pasado mucho tiempo con Puck. Puck, quizá tenga miedo de que ya no quiera ser su amigo. Ay, no me di cuenta, abuelo. ¡Mira el polluelo! Intenta volar, pero no sabe. Eso es algo normal, Su. Sus padres no están aquí para enseñarle a volar. Pues le enseñaré yo. Mira, así es como se vuela, ¿ves? Tienes que batir las alas muy rápido. El problema es que yo soy una cebra y las cebras no vuelan. Abuelo, ¿qué más puedo hacer para ayudarle? A lo mejor solo necesita una ayudita para ir más rápido. Tienes razón, abuelo. Yo le ayudaré a ir más rápido. Venga, bate las alas lo más rápido que puedas. ¡Vamos, vuela! ¡Sí! ¡Mira, abuelo! ¡Está volando! ¡Oh, no! ¡Puck! ¡Ha salvado al polluelo! Gracias. Mira, parece que Puck le está enseñando a volar. ¡Guay! ¡Está volando! ¡Ay, gracias, Puck! ¡Has salvado al polluelo! ¡E incluso le has enseñado a volar! Lo siento, Puck. No he pasado nada de tiempo contigo desde que encontramos al polluelo. No pretendía ignorarte ni que te pusieses celoso. ¿Podrás perdonarme? ¡Eres el mejor amigo del mundo! ¡Shh! 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 Parece que nuestro invitado ha encontrado a sus padres. Echaré de menos al polluelo, abuelo. No te preocupes, Sue. Seguro que volverá a visitarte. ¡Hasta la vista, polluelo! Ya no necesitamos esta casa de pájaros. ¿La descolgaré? ¡No, espera, abuelo! ¿Por qué no la dejas para Puck? Así tendrá dos casas. Una adentro y otra en el jardín. ¡Oh, buena idea, Sue! Y la pintaré de rayas blancas y negras. Así le recordará a su mejor amigo. He, 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 he he, 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 he. ¡Buen Tom! Gracias por ver el video.